Música 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 Amoromviendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza É como si, é como ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta, freeze Diva el fin, Juli William, el fin de esta Free Los dijeron miente, les gusta mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos, no nunca para por eso No vamos a ver Mejor que me jure la tete Y no me jure la tete Say yeah 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 Mejor que me jure la tete Mejor que me jure la tete Y no me jure la tete Say yeah 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 Dos, tres, tres Esquina, esquina, y ahí no vale El mundo es grande pero lo que veo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo lo seguimos Y sigo me rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo ahí Y sigo me rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y no me jure la tete Y donde está mi gente Say yeah 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 Y donde está mi gente Mejor que me jure la tete Y donde está mi gente Say yeah 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 El mundo es grande pero lo que veo en mi madre El mundo es grande siege de 13 El mundo es grande y ser grande y al Y que nu le lleiste con lo a pensar Y que no tengo vida en un Y que no tengo unaиновada ¡Suscríbete al canal!